Esto ocurre en Teniente García en el 1700, allí esto entre las 5 y las 5 y media de la madrugada, el día de la fecha, cuando va llegando a su domicilio un empleado policial. Observa que el portón de la casa vecina estaba abierto, la camioneta no estaba. Previamente esto se había cruzado con una camioneta a toda velocidad, una volvágena Amarok zigzagueando en contramano. Obviamente se da cuenta que era la camioneta de su vecina, da aviso al 101, allí se inicia un rastrillaje cuando observa la camioneta por Oris de Roa, y de ahí se inicia una persecución cinematográfica, persecución porque esta persecución continúa por Julio de Roca, Corrientes, sigue por la calle Santa Fe, toma por 25 de mayo, sube por Corrientes, luego agarra Ecuador, la calle Ecuador en contramano, y termina impactando con un muro en la calle Tomás Guido al 1700, en la intercesión. Los delincuentes, el delincuente se intentó dar a la fuga, fue inmediatamente aprendido, para esto ya había varios móviles de distintas jurisdicciones tratando de aprenderlo al mismo, lo detienen y queda detenido por el delito de hurto en grado tentativa de automotor. Así que bueno, por suerte se pudo recuperar el vehículo, se recuperó el vehículo y la persona quedó detenida. ¿La persona menor de edad? La persona es mayor de edad, tiene 18 años, 18 años de edad, sigue antecedentes policiales, conocido en el ambiente policial, y bueno, obviamente esperamos el resultado de la audiencia. Con respecto a la dueña, ¿no se había dado cuenta que la habían robado? No, no se había dado cuenta, ella estaba durmiendo, y bueno, cuando le avisó justamente el vecino que había notado que el portón estaba abierto.